Hola que tal señores, muy buenos días, gracias por estar esta mañana acompañándonos, buenos días a los que están en sintonía a través de TELESISTEMA y por supuesto a los que están a través de nuestras redes sociales. Yo estoy regresando, buenos días Herman Marte, buenos días Indira que empezamos un poco más temprano, ¿cómo estás? Bienvenida a bordo. Muchas gracias Indira, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, estaba justamente ahora leyendo los comentarios en el chat de YouTube, el día RD, tenemos personas conectadas desde Panamá, Aruba, Estados Unidos y también aquí desde nuestro país, desde Jaina, Matas de Farfán, Invivienda y Esperanza. Le preguntaba ahorita a Herman, Herman, ¿tú eres Esperanza, Mao? Sí. Así que muchas gracias a todas esas personas que están en sintonía desde ya a través de nuestro canal de YouTube y también a través de TELESISTEMA Canal 11. Estamos contentos por tener aquí con nosotros, al pie del cañón, aquí está Edith Febles de nuevo con nosotros. Hoy es el día 159, falta 206 del año, faltan 159 nada más, eso va corriendo, va rápido señores, así que hay que aprovechar el tiempo. Sí, buenos días. Buenos días y gracias a toda la gente, gracias también por sus mensajes, todavía creo que se me nota un poquito en la voz, eso es parte de los remanentes del COVID-19, que a mí me ha dado dos veces, me dio cuando todavía no existían las vacunas y en esa oportunidad yo diría que fue más leve para mí, por lo menos. Era el dolor de cuerpo y todo lo demás, pero bueno, tuve una semana y algo y ya pasó. En este caso, los remanentes han sido un poquito más intensos, sobre todo la respiración, vías aéreas y hay que decir, bueno, de hecho me escucho peor de como me siento y ha sido una constante, ahora ya me escucho bien porque yo siempre he entrado a las reuniones con ustedes y han ido viendo y la tos y ese tipo de cosas, o sea, me escucho peor de como me siento, o sea, ya me siento mucho mejor y decirle a la gente que sí que tiene que buscar verificación y ayuda médica en algunos momentos porque la verdad es que se puede volver complejo, yo agradezco al personal médico que ha estado ahí y todavía sigo en tratamiento para sobre todo fortalecer, pero ya me siento mucho mejor y en las últimas 48 horas todavía más. Así que muchas gracias al COVID-19 que como saben, esta ola de ahora son variantes más nuevas, tienen algunas características que son esas, ya los médicos, he hablado con diferentes especialistas, los médicos lo conocen muy bien, en algunas personas sobre todo. Pero bueno, pasamos de este tema y nos vamos, ¿cómo se sienten ustedes? República Dominicana en alto ayer. Sí. Tenemos motivos para celebrar. Sí, hay razones para sentirse orgullosos de este terruño, de esta patria, de este pedacito del planeta en que nos ha tocado vivir. Amanecemos bañados, bañados de gloria y de reconocimiento. David Ortiz, el cuarto dominicano que es elevado al Cooperstown, ahí está, al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Él se junta allí con Vladimir Guerrero, con Pedro Martínez y con el inmenso Juan Marichal, que fue el primero. Fue una verdadera fiesta de la dominicanidad. Indira, tú que estabas ahí viendo las redes y los videos, y tú, Edith, yo creo que todos disfrutamos esa algarabía, ese sentimiento, esa dominicanidad, esa alegría, ¿no? Que reinaba allí miles de personas, cientos de dominicanos. Ahí están las banderas de la República Dominicana celebrando este evento histórico. Algo, Germán. Mira, ahí va Juan Marichal. Juan Marichal. Sí, justamente, Germán, cuando, bueno, escuchaba el discurso que dio David Ortiz, y él, algo que mencionaba en su discurso, era cómo él, pues, desde muy pequeño, se vio en condiciones que eran difíciles, pero aún así, sus padres, su madre, pues, se esforzaron y tanto a su hermano como a él, pues, lo apoyaron bastante. Y él decía también, eso me conmovió bastante, lo que fue el apoyo que recibió de su mamá para llegar hasta donde está hoy en día. Él decía, yo era loco con mi mamá, y para mí era una persona muy importante. Entonces, ver ese tipo de atletas que han llegado tan alto, que todavía recuerden esos orígenes bien humildes, para mí yo pienso que es un sinónimo de orgullo ver cómo un atleta, tanto como David Ortiz, así como Pedro Martínez, que también se encontraba en esta exaltación, pues, llegaron y sirven de ejemplo a cientos de jóvenes que aquí, por ejemplo, en nuestro país vemos cada día, no hay un día que uno salga a las calles y no vea un peloterito, como yo les digo, con su... Sí, siempre esos peloteritos que están con ese sueño de llegar hacia una gran meta, que es, pues, pasar a las grandes ligas, y vemos aquí tanto a Pedro Martínez, a David Ortiz, a Juan Marichal, y a otros que están, pues, dándolo todo por República Dominicana en playas extranjeras. Así que muchas felicidades a David Ortiz por este otro logro que alcanzó. Bueno, David Ortiz, que habló en dos idiomas para que le entendieran sus fanáticos, de República Dominicana y también, sobre todo, en Boston, que demostró tener a él una fidelidad y una lealtad, de hecho, creo que le debe la vida a toda la gente de Boston, que cuando tuvo aquí un incidente importante, acudieron de inmediato a rescatarle, adorado por lo que significó su participación, sobre todo en momentos estelares. Bueno, pues, agradecí a su madre, que es una constante, digamos, que encontramos en muchos atletas, jugadores, el empeño, el empuje de las mujeres de este país, que trabajan con sus hijos, que los acompañan, que creen en ellos. Y pienso que también esto constituye un mensaje, sobre todo a los jovencitos. Yo que suelo ir a San Pedro de Macorís, uno ve los sábados, como todos los niños están tratando de ir a jugar, a experimentar, con donde muchos sueñan, quizás algunos no lo logren, pero que les sirva también como para divertirse, porque no necesariamente tienes que llegar a grandes vías, que les sirva para jugar en equipo, para comprenderse, para trabajar juntos. Entonces, David Ortiz, que ha tenido una vida no exenta de polémica, en cierto modo, logró superar todo eso. O sea, hubo momentos de muchas dudas de si él podría alcanzar esa distinción, una distinción histórica, sobre todo con los incidentes que pudo tener, experimentar, y ha sido resiliente, se superó todo ello. Ahí tienen ustedes. Y bueno, los países, los pueblos, necesitan tener gestos, personas, sí, motivos en los que creer. Hoy nos sentimos orgullosos de David Ortiz, y no menos orgullosos de los atletas nuestros cuatro, que destacaron a nivel internacional, mujeres que están llegando donde ninguna mujer había llegado en atletismo. Lo que pasa, por ejemplo, con Marileide y Paulino. Marileide y Paulino, esa plata que sabe ahora en el Mundial de Atletismo, se convierte en la primera mujer dominicana, que gana una medalla individual en un campeonato mundial de atletismo. También comparte, junto con sus compañeros, sus tres compañeros, una medalla olímpica. Así que, a Marileide, muchas felicidades. Y bueno, yo no sé, no tenemos la fotografía de los cuatro, pero yo creo que este es un momento para saludar a todos, incluyendo a una atleta de la romana, como Cofill. Jordaliza Cofill. Sí, Cofill, que ella también, junto con Marileide, hicieron historia. A todos, a ese grupo. Edith. Muchísimas felicidades, sí. También hay que recordar que hablamos de jovencitos. Marileide tiene 25 años y viene de Don Gregorio. Jordaliza Cofill, 21 años. Dice del Ceibo, no sé si es del Ceibo o de la romana, pero... De ella de Guaymate. Ah, bueno, ahí ya tenemos una experta en la zona este. A esa no le alcanzan los toritos del Ceibo, no le alcanzan. Sí, está también Alexander Ogando, que tiene 22 años y viene de San Juan, y Lidio Félix de Barahona, con 25 años. Yo pienso que son cuatro jóvenes que sirven de... También otro ejemplo para toda la sociedad dominicana, no solamente para los niños y niñas que tal vez quieran convertirse en atletas en el futuro, sino también para todas las personas aquí en nuestro país que tienen una meta y que la venta es muy lejana. Hay que pensar que estos cuatro jóvenes que vienen de un extracto social bastante humilde pues alcanzaron, están alcanzando y seguirán alcanzando más metas y ahora están en estas mundiales de atletismo. También Mary Lady participó en los Juegos Olímpicos, así que yo pienso que nos sirven de ejemplo a todos y de verdad muchas felicidades por todo lo que están alcanzando. Y bueno, tomar en cuenta que hoy tendremos algunas lluvias puntuales, es lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología, hay una incidencia desnavaguada, será el lluvio asco esporádico, es importante que lo tomen en cuenta a la hora de salir a la calle que podría presentarse como ocurrió en el día de ayer. Y tenemos que lamentar una vez más tragedia en carretera que está acompañada de una falta de revisión, por ejemplo, de las guaguas de transporte público. Ayer al menos 40 heridos en un accidente de tránsito en los Cacaos de San Cristóbal. 40 personas resultaron heridas. Recibimos algunas imágenes de ese choque tan violento, varias unidades implicadas, uno de los conductores de una guagua de transporte público, según los datos, perdió el control, los frenos no respondieron. Eso significa falta de revisión, falta de revisión, falta de mantenimiento, lo que puede ser la falta de mantenimiento. Eso debería estar regulado, vigilado, verificado. En la parada y de aquí no sale nadie hasta que no se esté garantizado que ese vehículo no va a fallar. Tú sabes que un trabajo que puede hacer el Estado en su rol de verificar, solo ponerse las noches. Mira, yo he venido desde el sur y desde el este, más desde el este, que es mi zona, y tuve la cantidad de vehículos sin luz en la noche, que no tienen luz o que tienen una cosita pequeñita en una guagua de transporte público. O que no tienen luz, no tienen el aparato de la luz, no lo tienen. No lo tienen, entonces, toda esa situación que se da en nuestras calles. Ojalá ahí está. Ese caso nos toca muy de cerca porque un hermano de nuestra compañera en el periódico El Día, Adilí Arias, estaba dentro del vehículo, bueno, ahí no se ve el sonata blanco que ustedes ven ahí, es de una hermana de ella. El fondo destruido. Ajá. No, ese otro, creo, bueno, está delante, en otro de los puestos, está, está. Y quedó dentro del vehículo, creo que a esta hora, está programado para las seis de la mañana, una operación, esperamos que salga bien, pero hay varios heridos que están en condiciones de cuidado, vamos a esperar que salgan bien, que salgan bien. Pero como tú dices, Edith, esto debe servir de punto de partida o de, una vez más, ¿no?, para que República Dominicana tome algunas medidas, para que la gente del INTRAN no estén solo para cobrar impuestos, o para nombrar compañeritos, que se pueden, que se pueden, no, que tienen que dedicarse a revisar estos vehículos, sobre todo autobuses, patanas y minibuses, que andan en la calle como la Honda de aquel, de Lucifer, ustedes saben, y que no tienen condiciones para estar transitando, con gomas lisas, con frenos inadecuados, sin luces muchas veces. Y, también, creo que es lo más importante, hacer conciencia con los conductores, que no anden como locos en las calles, que tengan algún nivel de conciencia, que entiendan, y usted también, amigo, debe entenderlo, y si está viendo el día, yo supongo que tiene ese nivel de conciencia, que un vehículo, y sobre todo si es de alto cilindro, si es una patana, una jipeta, un autobús, es un arma letal, potencialmente un arma de destrucción masiva, miren este caso, eso se llevó todo lo que encontró en el camino, cinco vehículos implicados en un accidente múltiple, en una comunidad tranquila, hermosa, como es lo que acaba allá en San Cristóbal, Indira. A propósito, Germán, de eso que mencionas, yo pienso que hay varios temas que tenemos los dominicanos que apropiarnos de ellos, y también exigir por la solución de estos temas, uno de ellos es algo que hemos tratado bastante en este programa, el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres también, y también yo pienso que este tema, el de los accidentes de tránsito, debe de llamarnos a la atención, hace poco salió en las noticias que República Dominicana encabeza la lista de países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito al año, esto fue una declaración que realizó la Organización Mundial de la Salud, y no es la primera vez que vemos este tipo de declaraciones de parte de organismos internacionales, entonces ciertamente, yo pienso que una de las grandes deudas que tienen las autoridades correspondientes y que tienen todos los gobiernos que han pasado por nuestro país, es ese de los accidentes de tránsito, lamentablemente vemos cada año el aumento de accidentes de tránsito, y también el aumento de la mortalidad, entonces ciertamente, esto es un tema que tenemos que tener mucha atención y también llamar a la conciencia de las personas que andan en la calle, básicamente, como decía Germán, un automóvil es un arma letal, si nos ponemos a pensar en lo que implica un accidente de este tipo. Eran unidades de transporte público, pero que estaban en servicio privado, que es un poco también la verificación con los llamados sindicatos, empresas organizadas, es más fácil de hacer esa verificación, saludamos a la gente que está entrando a esta hora de la mañana, a nuestro chat en vivo y que está comentando, nosotros vamos a ir a una pausa que es breve, porque hoy miramos especialmente el tema de la energía eléctrica, que tiene varias situaciones, por un lado, el incremento salarial es la superintendencia de electricidad, que anoche mismo emitían una comunicación diciendo que dejaban sin efecto en lo que corresponde a los principales ejecutivos, algunas de las decisiones que se están tomando en esta área, también incluso las protestas, hoy Uchilora va sobre este tema, vamos a tener la oportunidad de tener a Uchilora, y un tema que tiene muchísima relevancia, incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara una alerta mundial con la viruela de mono, ya nosotros teníamos previsto conversar en el día de hoy con un infectólogo, un microbiólogo, el doctor José Díaz, vamos a hablar brevemente, si ustedes tienen preguntas la pueden formular, porque aquí tenemos ya al menos tres casos confirmados que han sido detectados de la viruela de mono, qué hacer, qué implica, qué significa para la gente, es bueno que tengamos respuesta a algunas preguntas. Bueno, casi tres mil, dos mil novecientos. Sí, va subiendo. Va subiendo rápidamente. Y luego sigue en el debate el tema de la ley de extinción de dominio, alguien que ha pronunciado una posición pública y queremos conversar con él sobre esto es Nasset Perdomo, es abogado, él va a estar en nuestros estudios el día de hoy. Así que tenemos todo esto, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar esta mañana, hacemos una pausa y estamos regresando de una vez. El Día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.